Cuéntenos señor, ¿quién es usted? Bueno, yo soy Víctor W. Laszlo. Soy un empresario de espectáculos. Muy reconocido aquí en California. ¿Qué nos puede decir de los hermanos Marx? No quisiera hablar nada de los hermanos Marx. Aquí yo no estoy para hablar de los hermanos Marx. Yo estoy para hablar sobre mis espectáculos. Entonces, ¿qué opina de Groucho Marx? Terrible. Terrible, es un estafador de primera. Él y sus hermanos, gente de mal vivir. Ese es el apelativo que yo les pondría. Y sinceramente, si estoy sentado aquí, es porque quiero hablar de mis productos. Quiero hablar de mi trayectoria. Y no me interesa hablar de los hermanos Marx. Así que, por favor, si me van a seguir preguntando sobre ellos, les rogaría terminar esta entrevista. Pero esta entrevista es sobre la obra Una Noche con Groucho Marx. Sí, sí, es Una Noche con Groucho Marx. Efectivamente, cometí el grave error de aceptar estar aquí. ¿Qué nos podría decir con su parecido con Vito Corleone? No me parezco a Vito Corleone. Me parezco al abuelo de los Monsters. ¿Qué tal, Germán? He 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 he.